Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Chicos, yo vi esto y dije, no, lo estoy viendo bien. Ulises Bueno junto a Cristian Castro, tema Hola se llama, o sea, Cristian Castro... Veamos. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que tú y yo dejamos de hablar. Bueno, no le dices nada para decir porque tiene una voz tan impecable, hermosa. Mírame, qué hermosa estás. Me sorprende verte de nuevo. En este lugar. Y a mí me sorprende verla a Cristian Castro en el cuartito, o sea, quiero ver qué onda. Y cuéntame, ¿cómo has estado? Intenté buscarte de nuevo todos estos años, pero... Yo no me lo puedo creer, chicos. A ver, o sea, le queda re lindo, pero al mismo tiempo hace su propio estilo y ese está buenísimo. No, no. No pensé que estaba cantando en la... En esta parte. Cuando lo vi que estaba cantando, recién ahí me enteré y fue como... Era él, boludo. Vamos. Ayer y te hice a un lado. Comprendí que todo había terminado. Dime la verdad, cariño mío. Si crees que el destino otra vez nos unirá. Uy, no, no, no. Los dos juntos es brutal, chicos. O sea, es una bomba. Me sorprendió Cristian Castro, literal. Pensé que no iba a encajar, pero... Encajó perfecto, boludo. Ay, no, no, no puedo creer. Cristian Castro, qué temas que tiene también encima. Una vez más Dime la verdad, cariño mío Si tu cuerpo junto al mío otra vez se amarán Una vez más No, no te olvidé Les digo a la gente sonriendo Les digo que me siento bien No, chicos, o sea... Los que son jóvenes... Bueno, para que ni que tuviera 100 años yo, viste. Los que conocen a Cristian Castro Y saben los temas que cantan Y conocen su voz Saben que este tema les queda espectacular Y la parte del coro que cantan los dos juntos Que... Uli, no sabes a quién trajiste para colaborar con vos Literal, un gran artista Que lo es Cristian Castro No, no te olvidé Sos esa batalla perdida En la que siempre viviré Dime la verdad, cariño mío Si crees que el destino otra vez nos unirá Una vez más O sea, que Cristian Castro en otra vida habrá sido cuartetero A mí no lo sé Porque le quedó... No, le quedó perfecto O sea, no... El video encima Dime la verdad, cariño mío Si tu cuerpo junto al mío Otra vez se amarán Una vez más No, no, encima ese vibrato ahí terminando No, un gran tema por dos artistas increíbles Que lo es Uli Y también artistazo Acá vamos a decirlo Cristian Castro Porque literal Los temas que ha hecho No, excelente colaboración No tengo más nada que decir Y aparte el video muy bueno No me lo esperaba Pensé que no le iba a quedar bien a Cristian Castro Pero me cerró la boca completamente Le quedó espectacular Nada más para decir Chicos Nosotros nos volvemos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutar la vida Bye No dejes de sonreír